Cuando te miro yo descubro algo en ti Que me devuelve la ternura que perdí Y cuando siento que tus manos deslizas A la altura de mi pecho en la camisa Toda la piel se me eriza Y pareces transmitir magia Tú haces magia entre sábanas blancas Me haces pelotar en una nube y me traspasas Me siento rescatado de un planeta desolado Tienes magia Que forma de atraparme con tu hechizo Tienes su boca el pasaporte al paraíso Con los dedos empañado La función ha comenzado Tal que acabes Como por arte de magia Ya no se trata de fundirse piel con piel Algo tan simple como un hombre o una mujer Es algo más que ya sé inexplicable Son esas ganas que me dan interminable Sigue tu truco, no pares Que me vas a enloquecer Magia Tú haces magia entre sábanas blancas Hay un ejército de besos por mi espalda Que me toman prisionero Te arrodillas y me entrego Tienes magia Que forma de atraparme con tu hechizo Tienes su boca el pasaporte al paraíso Con los dedos apretados Y la función ha comenzado Hasta que acabes Como por arte de magia Como por arte de magia Gracias